Disminuirá en casi 700 millones de pesos el presupuesto estatal para el 2021. Será un año históricamente complicado, reconoce el gobernador Héctor Astudillo. COVID-19 es ya primera causa de muerte en Guerrero, declaró la Secretaría de Salud. Está por encima de los homicidios dolosos, dice de la Peñapintos. Anuncian protocolo de acción para comunicadores de Iguala. Se reúnen con miembros del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas. El gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. El general Salvador Cienfuegos Cepeda fue detenido por la DEA en Los Ángeles. Es acusado por presuntos nexos con el crimen organizado. Estas son las noticias de hoy, viernes 16 de octubre del 2020. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. No hay disyuntiva. La salud es primero. La economía solo podrá crecer si contenemos la pandemia. Esto lo haremos con la voluntad de todos. Así lo expresó el secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, Tulio Samuel Pérez Calvo, al entregar el paquete fiscal del ejercicio 2021 al Congreso del Estado por el orden de los 61 mil 111 millones 500 mil pesos, que representa una disminución de 1.12% en relación con el presupuesto aprobado en el ejercicio 2020. En esta visita al Poder Legislativo, el encargado de las finanzas de la entidad expresó que es prioridad del gobernador Héctor Astudillo Flores, entregaron al Congreso este paquete económico integrado por la iniciativa de decreto de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2021. El proyecto de decreto de presupuesto de egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2021, en donde la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, entre otras. En ese sentido, puntualizó que para hacer frente a la pandemia, Héctor Astudillo propuso la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 2021 por un monto de 61.111 millones 500 mil pesos, que representa, como ya dijimos, una disminución del 1.12% en relación al presupuesto aprobado por el Congreso en el Ejercicio 2020, es decir, menos 694 millones 600 mil pesos. En otros temas, a dos meses y medio de concluir este 2020, el Secretario Estatal de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó este jueves que el COVID-19 se convirtió ya en la primera causa de muerte en Guerrero, incluso por encima de los homicidios dolosos. En 2018 fue la diabetes melitus la principal causa de decesos en esta entidad, con base a los registros oficiales de la dependencia, seguida de las enfermedades isquémicas del corazón y, en tercer lugar, los homicidios. Mientras que para el año 2019 la principal causa de mortalidad en esta entidad fueron las enfermedades isquémicas del corazón, seguida de la diabetes melitus, tumores malignos y homicidios en ese orden. Pero para este 2020, con base en el registro preliminar de decesos, se confirmó el primer lugar de mortalidad lo que ocupa en la enfermedad del COVID-19 y los homicidios se van al séptimo lugar. Sigue la diabetes, la enfermedad isquémica del corazón, los problemas cerebrovasculares, la hipertensión y las enfermedades del hígado. En otros temas, respecto al caso de periodistas y reporteros de la ciudad de Iguala que denunciaron haber recibido amenazas por parte de grupos delictivos, el 14 de octubre representantes del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se reunieron con un grupo de comunicadores. Jorge Ruiz del Ángel, director conjunto de Recepción de Casos y Reacción Rápida y Alfonso de la Rosa, titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos, ambos de la Secretaría de Gobernación, informaron que se realizarán mesas de trabajo entre representantes de los tres órdenes de gobierno para crear esquemas de reacción rápida para la protección de periodistas, de los cuales no se precisan nombres a fin de respetar su integridad y su seguridad. Se combinó con la Secretaría General de Gobierno del Estado, que se realizarán talleres de autoprotección a comunicadores y se capacitarán a los cuerpos policíacos del Estado y del municipio de Iguala. Así lo informaron. También dijeron que la finalidad es coordinar acciones de prevención y protección a favor de las personas periodistas, preservar su vida, su libertad e integridad, atendiendo los estándares de protección. El gobierno del Estado de Guerrero también reconoce la importante labor de todas las personas que ejercen el periodismo y la libertad de expresión, particularmente en el municipio de Iguala, y refrenda el compromiso para actuar de manera inmediata a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos. En más noticias, en la ruta de fortalecer la coordinación entre el Estado y la Federación, el gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una reunión de trabajo con Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, con quien revisó los temas prioritarios del Estado de Guerrero. Esto para seguir mejorando las condiciones de seguridad de las y los guerrerenses, lo que ha permitido la baja en los índices delictivos en el Estado. En otros asuntos, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido por autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto de Los Ángeles, California. La aprehensión fue confirmada por el canciller Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter, en la cual refiere que esta acción le fue notificada por el embajador en México, Christopher Landú. En tanto, en México, funcionarios del Gabinete de Seguridad señalaron estar sorprendidos de este anuncio, toda vez que en México no se tenía ninguna investigación en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fuentes de la Cancillería y del Gabinete de Seguridad confirmaron que la detención se dio a petición de la Agencia de Drogas Estadounidense, la DEA por sus siglas en inglés, y que está centrada en su presunta relación con el crimen organizado. El exsecretario de 72 años fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, mientras viajaba con su familia. Esto se trata del golpe más importante al ejército mexicano desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, considerado el zar antidrogas del gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, condenado en 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no es momento de hacer juicios, pues el general debe de ser tratado como inocente y tiene derecho a la defensa. Dijo así el presidente de México esta mañana, luego de que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, fuera detenido el día de ayer en el aeropuerto de Los Ángeles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el acto como una situación inédita. El hecho de que la DEA haya detenido al exsecretario de la Defensa Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Esto, dijo López Obrador, es una muestra de la degradación progresiva a la que se llegó en los sexenios neoliberales, pues así es como se daban las cosas. Esto es una grave muestra de la descomposición social y de la vida pública del país, dijo. El presidente López Obrador también señaló que la corrupción es el principal problema de México. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza y de la inseguridad y de la violencia. Y durante mucho tiempo se omitió y no se volteó a ver este mal y esta peste que causó tanto daño al país, dijo. Por otro lado, también informó que todos los militares y miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional que estén haciendo algo mal, serán retirados y separados de sus cargos, además de que serán entregados a la justicia. López Obrador, sin embargo, también resaltó estar completamente convencido de que las Fuerzas Armadas son instituciones fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Son pilares del Estado mexicano. Son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables las debilitan. Así lo puntualizó. Las Fuerzas Armadas de México constituyen una garantía para mantener la paz y la tranquilidad en el país y para salvaguardar nuestra soberanía. Además, dijo tener toda la confianza en el actual secretario de la Defensa Nacional y de Marina y dijo confiar completamente en su desempeño. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. Ven a El Tasqueño y prueba nuestras especialidades a la carta. Deléitate con nuestras enchiladas de mole poblano. Atrévete a probar nuestros cortes y arracheras. Ponte fit con nuestras ensaladas primavera. O date un gusto con nuestra carta de postres. Compruébalo, te vas a sorprender. Y si te gusta lo tradicional, ya lo sabes, somos expertos en barbacoa. Volviendo con la información. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex en Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, advirtió que el proyecto de presupuesto de egresos federal 2021 contiene más afectaciones que beneficios para Guerrero y advirtió que la economía local podría colapsar si no se fortalece el consumo local. Reprochó la falta de apoyo del gobierno federal al sector empresarial de esta entidad e informó que el gobierno de Guerrero sí respaldó a las empresas locales por las afectaciones económicas generadas por la pandemia del COVID-19. Pero desafortunadamente el gobierno federal no está dando nada y eso es lo más complejo. Así lo acusó. En la entrevista explicó que el 100% del presupuesto anual, el 80% lo maneja el gobierno federal y el 20% se distribuye a estados y municipios. Con lo que la administración federal propone continuar sus proyectos prioritarios que no sirven de nada a nadie en el país. Dijo, sí hay hasta un 600% de incremento al turismo, pero porque va dedicado al Tren Maya. Dijo, es dinero que va enfocado a los proyectos prioritarios del gobierno federal y no tiene nada que ver con el estado de Guerrero. Entonces, dijo, nosotros debemos buscar soluciones entre nosotros. Así lo agregó. Por eso Moreno Temelo convocó a los guerrerenses a consumir productos locales para equilibrar la economía y no desamparar a los productores guerrerenses, quienes registran las principales afectaciones económicas por la pandemia. En otros temas, más de 4.600 millones de pesos se invirtieron en el último año en apoyo al agro guerrerense e impulsor del desarrollo integral. Informó así el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado de Guerrero, Juan José Castro Justo, quien destacó que a pesar de la situación que se vive por la pandemia, se ha continuado en un trabajo intenso por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores. Castro Justo explicó que esta inversión se ha realizado de manera concurrente con la federación y tiene como propósito fortalecer la actividad agropecuaria, la pesca y mejorar las condiciones del campo en la entidad. En esta importante inversión destaca el programa del fertilizante, en donde con un monto de 1.600 millones de pesos y la coordinación con la federación, se benefició a 340 mil productores para sembrar más de 500 mil hectáreas. En ese sentido, destacó la colaboración para poder establecer un trabajo a favor de los campesinos. En otros asuntos, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero, Estegnan Albarrán Mendoza, agradeció la participación de la militancia, quienes en sus propuestas enriquecerán la integración de la Plataforma Electoral de Guerrero para el proceso electoral 2021 que presentará el CEN del Revolucionario Institucional ante el Instituto Nacional Electoral. Lo anterior al finalizar los foros regionales virtuales que se llevarán a cabo del 5 al 11 de octubre, donde los militantes interesados pudieron presentar sus propuestas para integrar la Plataforma Electoral del PRI. Las temáticas abordadas en los foros regionales virtuales fueron sobre desarrollo político, desarrollo económico sustentable, desarrollo social, desarrollo rural y sustentabilidad, desarrollo urbano y regional y estrategias transversales. Ahí los participantes presentaron propuestas específicas en cuanto a medio ambiente, estrategias para contar con medios digitales, calidad en la educación, cómo mejorar el transporte público, innovación en la producción, inclusión de personas con autismo, defensa de los derechos humanos, procesos formativos con perspectiva de género, tomando en cuenta la igualdad e inclusión social, así como la capacitación para la comercialización, participación y democracia, impulso al desarrollo industrial y del campo, infraestructura en salud, ecoturismo, inclusión de personas con discapacidad y de la tercera edad, instrumentar programas de protección civil, programas de empleo, focalización y proyectos de recursos de inversión, entre otros temas que fueron los presentados. En otros temas, hasta la noche de este jueves, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal reportó 2.108 defunciones en Guerrero por COVID-19. Con base a la actualización de la Plataforma Nacional, en las últimas horas se registraron cuatro decesos más, pues al mediodía el Secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, confirmó 2.104 víctimas mortales por esta enfermedad. Se informó que el 64% de los fallecidos son hombres y el 35% mujeres, además de que el 93.7% murió en hospitales y 6.2% de manera ambulatoria. El municipio de Acapulco registra 1.012 decesos, Chilpancingo 236, Iguales y Huatanejo se mantienen en 101 cada uno, Taxco 66, Tlapa 47, Pungarabato 42, Ometepec 34, Chilapa 30, Eduardo Neri 29, Tixla 20, entre otros. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! En más información, a pesar de que el municipio de Iguala ha venido registrando una incidencia menor de casos de COVID-19, la síndica administrativa Paula Sánchez Jiménez llamó a la población a redoblar esfuerzos y respetar todas las medidas sanitarias para evitar el retroceso al semáforo epidemiológico de color rojo. Esto luego de reconocer que por el confinamiento la economía no se ha podido reactivar del todo, ni mucho menos se ha logrado la meta de generación de empleos y del sustento alimenticio de la gente más vulnerable de Iguala. Dijo que por dicha situación se está buscando la permanente concientización a la gente para que use el cubrebocas, el gel antibacterial y el autocuidado, de tal forma que muy pronto se regrese a la normalidad. En otros temas, ante la incidencia de casos de cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años, la regidora de participación social de la mujer Tania Fabiola Jiménez Mastache y el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, llevarán a cabo entre los meses de octubre y noviembre estudios de mastografía de manera gratuita para prevenir este padecimiento. Luego de asegurar que en el municipio de Iguala se registra el mayor número de casos de cáncer en mujeres, que el Issste, IMSS y demás instituciones médicas están dando seguimiento a las pacientes. Jiménez Mastache dijo que desde que asumió el cargo de Edil ha coordinado dos campañas y en este año coordina la tercera. En más noticias, el presidente municipal de Taxco, Marcos Efraín Parra Gómez, tuvo una importante participación en el debate en torno a las posiciones políticas durante la pandemia, que se llevó a cabo de manera virtual por el Observatorio de Psicoanálisis de Arco Europeo Progresista, inaugurado por su representante José Antonio García Regueiro, en la colaboración de la agrupación Ateneísta Agustín Arguelles y Lapsus de Toledo. La directora del Observatorio de Psicoanálisis de Arco Europeo Progresista, Cristina Jarque, moderadora de la ponencia, en su intervención destacó que no es que hayan aparecido nuevas ideologías o partidos políticos, sino que se han evidenciado diferentes maneras de hacer frente a la pandemia, muy vinculadas con determinadas ideologías, especialmente ante el dilema de si se debe de dar preferencia a la salud o a la economía y ante el papel que debe de tener la sanidad privada. Por su parte, el alcalde Marcos Parra, en su ponencia con el tema reflexiones, señaló que ante el comunicado de la Organización Mundial de la Salud, que desplegó el día 11 de marzo del 2020, declarando al COVID-19 una pandemia. El gobierno de Taxco actuó de forma oportuna y contundente para prevenir su impacto en el municipio. En otros temas, la diputada Perla Edith Martínez Ríos propuso adicionar la Ley de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, para que el Estado y los municipios protejan la propiedad intelectual colectiva, el patrimonio cultural, material e inmaterial, conocimientos, prácticas y expresiones culturales, tradicionales, lenguas y recursos genéticos de los pueblos y comunidades indígenas y para que se adopten medidas que eviten la apropiación indebida, aprovechamiento o explotación comercial no autorizada de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos originarios. Al presentar la propuesta, la legisladora del PRD señaló que el motivo de su iniciativa es por los fenómenos del acaparamiento, la falta de canales comerciales adecuados, los costos de distribución, la apropiación indebida, entre otros factores externos como internos que han restringido el beneficio económico para los verdaderos productores guerrerenses. Con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos de ayuda social, el presidente municipal de Huizuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, y de la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Flor Sánchez Gaitán, a través del coordinador de asistencia alimentaria del DIF, Fernando Carranza Oropesa, entregó despensas a los adultos mayores y discapacitados de la comunidad de Paso Morelos y de la cabecera municipal, esto como parte del programa de asistencia social alimentaria que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, fomentan en la entidad guerrerense. En otros asuntos, finalmente, en representación del gobierno municipal de Tepe Coahuilco que preside Ignacio Campos Zabaleta, se realizó el corte de listón inaugural y la entrega de obra del área de impartición de educación física, andadores peatonales y gradas del Jardín de Niños Gabriela Mistral de la comunidad de Xochimilco, con la presencia del regidor de obras públicas Alfredo Abarca Almazán, de Ana Ramírez Román, comisaria municipal, de María Ocampo Román, directora de la institución y de integrantes del comité de dicha obra. Hasta aquí las noticias el día de hoy, recuerda que estas imbalas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Elberran, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día lunes. Disfruta el fin de semana, pero por favor disfrútalo con mucha responsabilidad. Si sales, usa tu cubrebocas, mantén tu sana distancia y lávate las manos frecuentemente. Hasta la próxima. ¡Gracias!